Gracias, buenas tardes. Los primeros en ser escuchados este jueves fueron los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, entidad que realizó cerca de nueve observaciones al proyecto de reforma a la ley electoral aprobado por el Senado por considerar que la pieza le quita las garras a ese órgano para garantizar un proceso electoral justo y equilibrado. Sobre este aspecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se mostró de acuerdo con que sean revisados. Yo creo que hay que revisar los topos de gastos, creo que hay que revisar las funciones de la Junta, creo que hay que revisar una serie de situaciones, desde luego, muy importantes. Esta no es una ley que una sola fuerza política puede aprobar. Nosotros siempre hemos dicho que, si bien es cierto que tenemos iniciativa legislativa, no menos cierto es que hay un principio democrático que es separación de poderes. Vinimos aquí a reflexionar, las reconsideraciones que entendemos deben ser tomadas en cuenta. De su lado, el presidente de la comisión que estudia el proyecto de modificación a la ley electoral, Elías Huesin Chávez, planteó la posibilidad de que se celebren vistas públicas para dar espacio a que más sectores puedan opinar y presentar propuestas para enriquecer la pieza. Ya estamos recibiendo llamadas de otros sectores que quieren intervenir y posiblemente eso de, como resultado, que tengamos que convocar vistas públicas. Además de los miembros de la Junta Central, este jueves la comisión también tiene programado escuchar a la Finjus, así como a participación ciudadana, mientras que para este viernes están invitados el presidente del Tribunal Superior Electoral, el coordinador de la mesa de diálogo del Centro Económico y Social, al igual que los representantes de los partidos políticos. A juicio del presidente de la comisión que estudia el proyecto de ley electoral, será casi imposible aprobar esta pieza en esta legislatura debido al poco tiempo que le resta. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.